Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el proceso El Semillero de Natación del municipio de Sonson, que durante el fin de semana pasado tuvo un gran encuentro deportivo allí en el complejo acuático de la ciudad de Medellín. Veamos las entrevistas e imágenes de este gran intercambio deportivo. Los y las deportistas del Semillero de Natación del municipio de Sonson visitaron las instalaciones de la Liga de Natación en la ciudad de Medellín en un intercambio deportivo exitoso y de proyección para la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos de Sonson. Comunidad de Sonson, muy buenas tardes. Quería aprovechar esta oportunidad para informarles que el pasado sábado nuestros nadadores de Sonson, de nuestro Semillero, tuvieron la oportunidad de venir y visitar las instalaciones de la Liga de Natación. También tuvimos la oportunidad de hacer un entreno con nuestros mejores entrenadores de la Liga de Natación. Esto con el fin de mirar, de foguear a nuestros nadadores y mirar el nivel en el que vamos después de todo este proceso de Semillero. Fue todo un éxito. Nuestros entrenadores nos dan una recopilación de su entreno y en los resultados es que vamos por muy, muy buen camino. Este espacio de formación y fogueo deportivo fue posible gracias a la alianza y trabajo de la Liga de Natación de Antioquia, la dirección de deportes de Sonson, padres de familia y deportistas que esperan continuar repitiendo estos espacios. Un balance muy positivo la visita que hacemos a la ciudad de Medellín, a la Liga Antioqueña de Natación. Ya llevamos un año y medio de proceso aquí en el municipio de Sonson con nuestro monitor Daniel Rosero adscrito a la Liga Antioqueña en donde nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes se han venido potencializando en este deporte. Esta pasantía en la ciudad de Medellín nos deja grandes retos, los retos de escolares, intercolegiados, pero también esa iniciación y formación de todos nuestros educandos. Nosotros queremos seguir potencializando este deporte que pudiera ser uno de los deportes líderes a futuro en Sonson por la altura, por la temperatura y obviamente por esa línea estratégica que tenemos con la Liga de Natación. Entonces vislumbramos un panorama muy positivo en cuanto a la formación e iniciación, pero también a las personas adultos que no sepan nadar, también está abierta la posibilidad para que desde la actividad física y la recreación participen de este lindo programa.